Hoy desperté, mis dedos junté Salí saltando para no caer Veo en tu diario, uno barra seis Corro hacia el campo con barro en los pies Mi palada quiere comer tu miel Y es me hay, en tu dulce mazo me lanzaré El sueño de ayer, con tu voz me despertaré Hoy te llamé al 613 Salí a buscarte, balanceándome Veo en tu diario, uno barra seis Voy al corral, a la mar con yes Mi palada quiere comer tu miel Y es me hay, en tu dulce mazo me lanzaré El sueño de ayer, con tu voz me despertaré El sueño de ayer, con tu voz me despertaré El sueño de ayer, con tu voz me despertaré El sueño de ayer, con tu voz me despertaré Y es me hay, en tu dulce mazo me lanzaré Y es me hay, en tu dulce mazo me lanzaré El sueño de ayer, con tu voz me despertaré